El Frente Estudiantil de Liberación Aminabel Felabel ofreció su apoyo a la candidatura de Roberto Marte en un acto realizado la mañana de este miércoles en el edificio A de Recinto Gua San Francisco de Macorís. Joel Martínez en su discurso mencionó algunos de los acuerdos arribados con esta candidatura. El avance y el desarrollo que ha tenido esta universidad en los últimos cuatro años. Todos los que hemos convivido en ella y los que tuvimos en la pasada gestión sabemos y no hay comparación ninguna entre ambas gestiones. Creemos que esta gestión le lleva el 100% al retroceso que representan todos los candidatos. Aquí esta organización es financiera que tiene tres periodos consecutivos ganando ampliamente la Federación de Estudiantil de Militarios, pero que además ha tenido grandes logros en los últimos años en este recinto. Y hoy nosotros estamos prometiendo que a partir de ahora cada uno de nuestros militantes, tanto de la red y del PeraVe, estaremos trabajando 24-7 para llevar a seis autoridades al maestro Roberto Marte como director, a Ludi Martínez como subdirectora académica y al maestro Castellano Peña como subdirector administrativo. Mientras que el maestro Roberto Marte expuso sus propuestas. El maestro Roberto recibió este recinto universitario hace cuatro años donde en esa zona no se caminaba porque nos enlodábamos los pies y el mal olor no se soportaba y hoy hay un jardín lleno de flores. Y nosotros le confirmamos que seremos la próxima subdirectora académica maestra, Ludi Martínez, el próximo candidato a Ludi Martínez, y nosotros el próximo director de Recinto Guasa, Ludi Martínez. ¡En primera vuelta! ENTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.